Pucha que mal ha pisado, mal hacía triste destino justo a mitad del camino, pierde a tan gran reservado en el palo se ha quebrado, y mueren sus ilusiones se ha rodeado por los mirones, en aquel pago campero se le llena un tropillero, los ojos de lagrimones y volvió con la tropilla, como vino en el camión se ha quebrado por el garrón, la pata se le hizo astilla hay apuros en patilla, el trabajo es muy riesgoso pero su dueño piadoso, no va a quitarle la vida sueña a curarle la herida, con tratamiento y reposo otra vez se iba a topar, con Yeresky el reservado pero se reniega atado, que justo se fue a quebrar ya no volverá a pelear, a los grandes montadores y hoy está entre los mejores, reservados de mi pago sencillo, un verso te hago, pa' homenajear tus valores lo recuerdo corcoviando, con Valentino y Orrego con Borda el famoso Diego, gentilete Orozco Orlando con Calderón bellaqueando, en el recuerdo ha quedado fleitas, ñazo en Orquetau, un Aristegui ahora lo veo con Cristian Lora y tantos que te han montao por eso es que con mi voz, le digo buen tropillero que por su gesto campero, no creo que existan dos hay pocos como Albornoz, sencillo, humilde y parejo que ha rechazado el consejo, el de quitarle la vida más bien le cura la herida, pa' ver si muere de viejo solo Gracias por ver el video.